En este centro de teleasistencia de Guadalajara, 60 operadores están conectados con todos los usuarios de la provincia las 24 horas, todos los días del año. Las urgencias se controlan en esta centralita, que se pone en contacto con el 112 para atender las emergencias médicas. Recibimos una llamada de una persona que se encuentra mal, mareos, un malestar, nos ponemos en contacto con el 112 para que ellos valoren cuál es el recurso que tienen que movilizar. Al final, nosotros trabajamos de forma coordinada con los servicios de emergencia de la Junta. Una atención telefónica que también sirve como compañía. Todos los meses, una operadora llama a los usuarios para saber cómo se encuentran. Hola, buenas tardes, don Alejandro. Buenas tardes, llamo del servicio de teleasistencia a la llamada que hacemos todos los meses para ver qué tal está usted. Muy bien, que estaba descansando un poquito, se ha echado la siesta. Ah, que va a salir a dar un paseo. Muy bien, muy bien, don Alejandro. Además que hace muy buena tarde, ¿verdad? Para salir. Nos cuentan absolutamente todos. Somos como su segunda familia. En muchas situaciones el usuario no tiene familia cerca y saben que detrás del aparato que tienen instalado hay personas que les atienden, que les escuchan en cualquier momento del día o de la noche. Alejandro lleva seis años utilizando el servicio de teleasistencia. Y soy maravillosa, apuntaros un 10. Muchas gracias. Para nosotros es un placer poderles atender, ¿eh? Gracias, Majo. Muy bien. Y don Alejandro, las llaves continúan con Javier y con Esperanza, ¿verdad? Sí, son mis dos hijos, sí, sí, lo mismo. Y los teléfonos siguen igual. Alejandro vive solo, pero la teleasistencia le da la tranquilidad que necesita en su día a día. Me ayuda mucho, me da seguridad y los contactos son mis dos hijos, están en su trabajo, en sus casas y suponiendo que sufrí algún accidente. alguna cosita, pues esto me ayuda mucho a la seguridad de saber que voy a estar bien atendido. Una coordinadora visita periódicamente a Alejandro para comprobar que el servicio funciona correctamente y actualizar sus datos. Sobre todo lo que tienen es que quieren vivir en su casa, quieren permanecer en su domicilio el máximo tiempo posible y esto les da un poquillo de seguridad y de tranquilidad que aunque estén solos, a través del botón están al otro lado conectados con los compañeros que les atienden las 24 horas del día. Entonces eso sí que nos lo transmiten, que sobre todo seguridad, y tranquilidad porque al otro lado hay alguien que les va a atender. Este servicio de teleasistencia es compatible con otros dispositivos que también se pueden instalar en el domicilio o incluso sacar a la calle para estar atendido en cualquier circunstancia. Un servicio que da compañía y tranquilidad a muchas personas que necesitan apoyo.